Buenas tardes, estamos aquí en Electronic Zone Repair dándole finalización al equipo de tatuaje alternativo la unidad de electrónica, el cual llaman unidad de potencia o de poder ya la tenemos lista de diferentes fallas todo estaba fallando, puedo decir que todo lo básico para su funcionamiento estaba pues fallando, ya habían metido mano a la unidad y de momento presento un equipo el cual ya alternativamente hemos podido colocar pues algunas cosas extras, tuvimos que hacer adaptaciones del tipo y del orden del correcto funcionamiento y para su correcto funcionamiento hablamos de la unidad que viene siendo el Hurricane Power el cual es el HP-2 Full Digital PWM Control bueno, aquí está la unidad, veamos que ya está encendiendo primero, en el primer video pues este equipo no encendía he conseguido una, este, lo que viene siendo una fuente con mutada 18 voltios que es el voltaje que debe de tener al contrario, el que tenía era de 16 voltios y no era muy muy recomendable por eso también se nos estalla una resistencia el cual también pues sufrió daños dentro del equipo esto se muestra en el anterior video, en el primero este sería el tercero y la finalización bueno, también por otro lado y por si fuera poco ya tenemos el equipo operativo pero no teníamos este, lo que viene siendo botón L y para subir voltaje no estaban funcionando alternativamente pude colocar este, esta botonera el cual pude recuperar y lo puse con un poco de tape doble para fijarlo y ahora ya vamos a poder comandar voltaje veamos esta situación, voy a aplastar el botón de voltaje y vemos como va incrementando y también podemos ir bajando como normalmente sería en la parte de abajo estamos de acuerdo que los botones que nos funcionan originales es reloj para abajo y lo que viene siendo el botón de shader shader vendría siendo según entiendo pues como presets ya grabados para lo que viene siendo el performance de lo que es tatuar y ciertas, perdón y ciertas, ahora sí que lo que el tatuador hace graba sus voltajes, sus amperajes, sus ciclos y lo graba y eso viene siendo según el shader por acá tenemos la parte de la L el cual son otras funciones el cual este botón y este pues no sirven la L la he convertido en este switch y es linear y lo que es shader entonces es linear y shader pero este botón pues no funciona ni tampoco para arriba ni aplasto y no funciona entonces este botón lo hice para este y este botón lo hice para este y así es la manera que va a funcionar ahora una manera alternativa al cual pudimos hacer para que esto esté funcionando bien de momento vamos a subir voltaje vemos que perfectamente podemos subir gradualmente si lo dejo aplastado como es originalmente hasta llegar a 18 voltios veamos ahora como esto está funcionando 17 y 18 18 voltios y bajaría en esta parte y pues todo perfectamente este había varias cosas la batería que trae para backup al revés estaba desoldado lo que viene siendo la parte de machine la parte donde va el micromotor mango micromotor y pues bueno muchos detalles ya tengo esta unidad operativa ya tengo también su eliminador de baterías o se le puede llamar su fuente conmutada el PAL puede conseguirla 18 voltios es lo correcto para el equipo y bueno de momento es lo que tenemos vamos a incrementar voltaje vamos a bajar voltaje vamos a prestar reloj y aquí si se pone el segundero propiamente para que esto funcione pues es esto ya tenemos un equipo operativo ya hemos podido adaptar estos botones los pude fijar con un poco de silicona esta parte para que no haya también un mal manejo y se vaya a arrancar el cable obviamente se tiene que hacer la anotación de que se maneje esto con cuidado pues para que esté funcionando nuestro equipo y nuestra unidad Hurricane Power que es el HP-2 ya está operativo empezamos de 0 ya estamos en 10 ya tenemos una unidad que está funcionando y pues de momento lo que estamos presentando aquí en Electronic Sound Repair muy bien muy buenas tardes estamos en Electronic Sound Repair un paso adelante en equipos de cómputo audio, video, potencia equipo médico diversos sillas de ruedas estamos en contacto y muy pero muy buenas tardes a todos